Bienvenidos nuevamente a HeroMatch. ¿Te has intimidado cuando en el equipo contrario eligen a Yenai te toca la línea de masacrador? La verdad no hay un counter definido en esa línea con relación a un guerrero. Puedes ir con Florentino, Omen, Arthur, y aún así te cuesta mucho derrotarla, si es que lo logras. Aunque no lo creas, si tiene enemigos que le hacen la vida imposible. Aunque no son guerreros, si tienes grandes posibilidades de bajar a Yenai, así como compañeros que la hacen más fuerte de lo que está. Sus habilidades. Pasiva. Fase lunar. Al empuñar dos espadas, la velocidad de movimiento de Yenai aumenta y aplica la marca de la hoja en su objetivo cuando inflige daño. Al acumularlo cinco veces, el objetivo es silenciado y se mueve más lento. Cuando sus espadas están juntas, su velocidad de ataque es reducido pero inflige más daño. También es inmune a los efectos de control y recibe 50% menos de daño mientras usas tales habilidades. Habilidad 1. Luna rota. Yenai se lanza en la dirección del objetivo y da dos golpes mientras se mueve. Si golpea a un enemigo, las habilidades vuelven a ser utilizable dentro de los siguientes cinco segundos. Habilidad 2. Oz giratoria. Yenai lanza sus espadas en la dirección del objetivo. Sus cuchillas giran durante tres segundos, causando daño y reduciendo la velocidad de movimiento a quien golpea. Habilidad 3. Luna llena. Yenai combina sus cuchillas y realiza un golpe de barrido, causa daño a los enemigos cercanos y aumenta su daño de ataque. Después de usar esta habilidad, pierde sus habilidades de doble empuñadura y gana nuevas habilidades con su arma combinada. Mejores compañeros. Mina. Mina puede darle espacio a Yenai para hacer un combo mortal cuando su habilidad 2 atrae al enemigo. La habilidad definitiva de Mina también se puede combinar con la habilidad 1 de Yenai. Lunar rota. Lumburg. Lumburg puede proporcionar defensa adicional y también ralentizar con el cese a tu oponente para que Yenai pueda golpear más fácilmente a sus enemigos. Valdum. Las habilidades 2 y 3 de Valdum puede alejar enemigos peligrosos para Yenai. De esa manera, Yenai puede moverse libremente para atacar al oponente o hacer un duelo mano a mano. Yenai. Peores enemigos. Alistair. Alistair tiene un cese brutal que es difícil de resistir debido a su considerable distancia. Además, también tiene un gran daño que puede dificultar a Yenai. Ayate. Ayate. Ayate puede utilizar daño verdadero y también ataques de largo alcance contra Yenai. No tiene miedo de plantarle cara, porque Ayate tiene muy buenas habilidades que le permiten escapar. FENIC. FENIC. FENIC puede ser un enemigo peligroso para Yenai. Sus habilidades pueden dificultar mucho la existencia de Yenai. También tiene la capacidad de escapar con habilidades que no son menos buenas que las de Ayate. FENIC. 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 Gracias por ver el video. Si ustedes tienen muchas habilidades de movimiento y de largo alcance en sus ataques, te podrá dificultar tu existencia como main. Agradezco los gameplay que me facilitaron Daimelto y Sempiterno. Les dejaré links de sus gameplay en la descripción del video para que los analicen, y también, el links oficial de Augerena de donde está tomada la información. Les dejo mis respetuosos saludos. Nos vemos en un próximo Giro Match. ¡Gracias!